Bueno amigos, ahora sí que sí, por fin ya, lo siento mucho, ya sé que la espera ha sido eterna, para mí también lo ha sido, he estado todos estos días, todos estos meses casi sin mis ordenadores, sin mi setup, he estado subiendo a duras penas lo que podía con un portátil, así que ya sabéis que los últimos vídeos que habéis visto en el canal han sido con un portátil, pero ahora sí que sí, nos dejamos de lamentos, nos dejamos por fin de esperar, tengo todo aquí, de hecho os podría enseñar un poco mi setup ahora, pero bueno, lo dejaré para un vídeo entero, así que apoyad a muerte este vídeo y subiré un vídeo del setup en cuanto pueda, cuanto antes. En las próximas semanas, y dicho esto, os dejo con un vídeo en el que comento un poco todo, vais a ver que la calidad del vídeo cambia, que la calidad del audio cambia y que todo es mucho mejor, así que por fin estoy súper contento de poder anunciar, como digo, mi regreso, mi vuelta a la normalidad, espero que estéis ready, que estéis a punto para lo que se viene, y dicho esto, y sin mucho más que añadir, dentro vídeo, let's go. Código, espera, ¿cómo era? Ya no me acuerdo, tío, código, hostia, no me acuerdo, tío, ¿cómo era? ¿Me lo decís vos? Es que no me acuerdo, tío, código, ma, 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 let's go. Amigos, si no le dan like en los próximos 3,4 segundos Uno, les va a subir el ping Dos, no le saldrá ni un edit Y tres, tendrás mala suerte para el resto de tu vida Así que usa el código Magic y dale like y no te la juegues Let's go Ahora sí que sí, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Ya oficialmente en mi setup Imagino que lo habréis visto en la intro, que lo habréis escuchado, lo habréis resumido Porque este vídeo quiero que quede claro todo, quiero que quede bien explicado Y pues consecuentemente creo que voy a volver un poco al estilo de hacer una intro con cámara Para explicar lo más esencial del vídeo y luego dejarlo todo ya más centrado en la partida Y aquí sí que ya no meto la cámara porque quiero que os centréis full en el gameplay, en la partida, en la jugabilidad Básicamente en que mate a todo el mundo y gane la partida, tío, que es lo que nos interesa y lo que queremos ver aquí hoy Bueno amigos, estamos ya, ahora sí que sí, ya no hay excusas, ya no hay nada de tiempo de espera Ya no puedo jugar con lo que tenía Y ahí efectivamente empezamos la partida con una nueva escopeta Esto me encanta, tío Es que la sensación de no haber jugado en tanto tiempo me hace que ahora coja el juego con más ganas O sea, literalmente esta partida tiene que salir bien sí o sí Lo que pasa es que esta escopeta, uh, oro por aquí Esta escopeta no sé hasta qué punto me renta, a ver, que mire por aquí O sea, no sé si renta en gris, tío, es que de verdad que no he usado de nada, estoy descubriendo el juego Decidme en los comentarios cosas nuevas de explorar Nuevas armas que hayan salido, míticas, cosas que yo no sepa Porque me voy a poner a subir un vídeo cada día estos días Y pues necesito cosas que hacer y no sé nada, no sé por dónde empezar Así que por favor, estad atentos a lo que son los comentarios Yo estaré leyéndolos todos Y nada, aprovecho para decir... Ey, amigo, a ver, ¿cómo quita esto? Ey, no me habéis parado, a ver Bimba, 49... Hostia, esto parece una pampe Esto me está gustando, eh, esta una bala efectivamente está muerto Tiene aquí... Eh, viene alguien... ¡Hostia, Gref! Gref, por favor, ten piedad, Gref, por favor Gref, no me seas, tío Gref, amigo, amigo Gref, vale, perfecto A ver, lo que digo es... Lo que digo es... Esta escopeta... Estamos... Estamos viendo lo que estoy viendo yo O sea, esta escopeta es lo mismo que la pampe de la Season 1 Esta escopeta es la leche, tío O sea, me da igual que quite 15 Yo me refiero a la animación, a la rapidez que puedes disparar y evitar Mira esto, espérate que soy tonto Casi me abre A ver, viene otro... Uy, son dos, eh Voy a usar una granada de impulso y yo paso Paso de largo y vuelvo para abajo Venga, 76... Esta escopeta es la polla, tío Es gris O sea, somos conscientes de que estoy haciendo esto con una escopeta gris No puedo esperar a sacar gameplays con esto, eh Y por cierto, perdonadme Creo que lo saqué de aquí, a la ratita del corral Amigo Amigo, ya me estás tocando los cojones Perdón, perdón Es que se está cubriendo aquí un poquito y no me está gustando a mí esto Por favor, déjate de tonterías Porque tu muerte es inevitable, tío Ahí está, una bala Sí, quita poco, eh Hostia Esta muerte ha sido... Se podría haber hecho de otra forma si la escopeta quitase más, eh También te digo A ver Míralo, míralo Le doy, le doy ¡Pemba! Vale Perdonad lo que estaba diciendo, eh Si me notáis muy mal Hostia, viene otro, tío No me dejan hablar No me dejan ni respirar Iba a decir, no me dejan ni explicar Pero es que no me dejan ni respirar Ahí está Pimba Esta escopeta es la leche, tío Mira que quita poquito, eh Mira que quita poquito Y podría estar rajando de la escopeta Pero es que la simple animación que... Que hace, tío Me flipa, tío Me recuerda a la escopeta de la Season 1 Eh... Perdonad Perdonad, de verdad Si me veis muy malo jugando Si veis que mi habilidad no está on point Es lógicamente la primera partida después de... ¿Qué? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Bueno, no, a ver Me gusta exagerar ahí también, eh Yo no sé de quién he heredado esto Pero... A ver Tres meses no llevo sin jugar Pero sin jugar con mis setups Sé que llevo un montonazo de tiempo Y es que... Yo estoy acostumbrado a jugar con esta sensibilidad Con estos hercios, aire Tomad por culo ¿Viene otro? ¿Vale sale otro? Lo escucho, pero no ¿Cómo? Pero me acabo de rayar ahora mismo, eh Bueno, por suerte no se va ni con mucha pellita Así que se lo vamos a explicar Ahí estamos Vale A ver, con el pico Venga He perdido vida ahí a lo tonto, eh Lo sé Perdonadme, pero bueno En azul La tengo en azul O sea, esperad un segundo Que el tiesto me podría haber matado de un tortazo Por hacer la tontería del pico, eh Tengo la escopeta en azul Y eso significa que esta partida va a ser buena O sea, no hay pérdida Da igual si no gano O sea, amigos Insisto Voy a subir muchos vídeos Y voy a recuperar el nivel Pero ahora por ahora Estoy jugando como una patata frita, eh Así que Con que ganemos la partida Perdón Con que lleguemos al final de la partida Yo me doy por satisfecho Porque ganarla lo veo bastante inviable Más que nada porque es que estoy viendo esto Que... Que es que cambia mucho jugar al Fortnite Con un dispositivo o con otro Es que es el cambio del siglo, tío Y pues yo llevo muchos días jugando con un portátil, tío Para mí esto ahora es Es de nuevo tenerme a que acostumbrar Por suerte Me tengo que acostumbrar a algo mejor Con lo cual No es como No es como una desventaja Por decirlo así Pero sí es una desventaja temporal Entonces nada En un día, mañana voy a estar jugando a tope Ya lo sé Y tengo muchas ganas Pero esta partida Se va a hacer un poco más de De dialogar con vosotros Porque Porque lo estoy flipando Chavales Necesito de verdad Insisto que me digáis las cosas nuevas del juego Qué está ocurriendo Qué es lo que hay nuevo Qué debería de buscar A dónde voy Y demás Porque No sé No sé ni por dónde empezar Solo sé que está el tema del oro Con el que puedes comprar cosas Pero no sé ni cuáles cosas Renta comprar Etcétera Entonces necesito Full vuestra ayuda Y todos los comentarios De verdad Que los voy a leer Si queréis poner más de un comentario Pues también Estáis más que invitados a hacerlo Porque es que Me ayudará un montón Y este tío se está teletransportando con eso Con lo cual Meterle un francazo Va a ser más que Complicado Vale Casi Hostia Y este timing bro Vale Esto me acaba de rayar la mente O sea El hecho de que yo acabe de disparar Y justo me disparan por detrás Con el mismo franco Me acaba de meter En un bucle espaciotemporal Que me está preocupando Otra vez Pero cómo me tiene ángulo bro Este tío está disparando Cada vez que disparo yo Pero sin verme ¿O qué? Que está en la casa Creo que está en la casa Vamos a pillar esto A ver Voy a protegerme Porque si no me meto un francazo Sería súper triste Y vamos a intentar Acercarme Cuanto más pueda A una velocidad adecuada Para conseguir así Sorprenderle Y No puede ser que no esté Tío Esta gente son de los que más mal me ponen Tío ¿Qué cojones hace este hombre? Si estaba aquí hace un segundo Bueno Igual he soñado Que estaba en el tejado de esta casa Igual estaba directamente En este edificio que tengo enfrente O en este arbusto A ver Vamos a comprobar el arbusto Porque yo las tengo todas Vamos a ver Vamos a ver Efectivamente no hay nadie Muy bien Vale O sea el tío está más para atrás ¿No? O se ha ido para atrás Justo cuando me ha disparado ¿Cuál pussy? Una de dos No sé Independientemente le vamos a dar para el pelo Así que tampoco me preocupa mucho Lo escucho Lo escucho No eso es una ventisca Tío de arena Pues va el sonido tú Hostia Ahí está Espéralo Míralo Uy me dispara Sin verme casi Venga Tortazo por aquí Tortazo por allí Le quitamos esto No scope Uy Bueno 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 Tranquilo Me mola Me mola mucho este arma Estoy flipándolo Estoy flipando con la nueva Pam Es incluso mejor que la Pam De la temporada 1 Pues no quita lo mismo Claro que no Pero es que tampoco queremos que quite lo mismo El nivel de Fortnite ha aumentado mucho Si ahora todo el mundo De media es súper bueno Le das una escopeta Que te quita Como unas PAS Y lógicamente las partidas van a ser Mucho más desigualadas El que tenga una táctica Se abrirá la mierda El que tenga la Pam Que quita 186 Con la temporada 1 Gana Entonces tampoco es la buena Pero El problema Que yo he tenido siempre con este juego Es que Cuando quitaron la Pam Y todo eso Todo el mundo se quejaba Pues porque Quitaba mucho Era muy buena escopeta Y tal El problema es que Yo me enamoré Ya no de lo que quitaba la escopeta Sino de la animación que hacía Y la jugabilidad Que podías tener con la misma Que es algo que siempre Me ha gustado mucho a mí Jugar súper agresivo Editarte una pared Según te edito Te disparo dos veces Sabéis Aunque te quite 15 tío Pero Lo bonito que es eso Estéticamente me refiero Sabéis Que no es lo mismo eso Que con una Charge Quedarte esperando a que el otro edite Tío Que es lo que siempre me he quejado De los jugadores pasivos Que siempre hacen Lo mismo Y no me gusta Pero jugar agresivo Con una Charge Es contraproducente Y siempre he estado en ese En ese Bueno En ese espacio En ese limbo Que decía yo Coño Yo que hago aquí Soy un jugador agresivo Y no me renta Entonces Bueno Yo creo que ahora Esto lo tenemos que aprovechar a saco La tengo que estudiar mucho más Lógicamente la escopeta Estoy hablando un poco por encima Pero Me tiene muy buena espina esto Le vamos a quitar 22 desde aquí Que es muy poquito Pero algo salgo Le vamos a A ver si consigo controlar esto de una vez Porque parece que esté mareado yo aquí Vale Se ha metido aquí dentro Sale por el otro El encierro Tampoco me la quiero jugar a medio metro No sé que escopeta tenga Le he ido por aquí He fallado ahí Ok Estamos por arriba Esto es suyo Uy Este tío está haciéndolo relativamente bien Le tapamos ahí Le quitamos Entonces Buah Vaya paliza tú Se acaba de llevar puesta Vale Y ahora le quitamos aquí Entramos Hola amigo Uff Estoy fallando Lo voy a tortazomado con una táctica Tío Que me cuentas Estoy fallando tiros a bocajarro Pero eso insisto por la falta de práctica Yo a la mínima que ahora vuelva a estar a tope Yo creo que esto no lo voy a fallar Y esta escopeta Es que me encanta como sale Como la usas Es súper rápida de usar Me encanta tío Es lo que me encantaba de la doble pam Tío Que se hagas una a la otra Una a la otra No tenías que recargar No tenías que esperar a que alguien editara Hacías tú lo que querías Aquí hay dos jugadores Ah no Era un pez Tú saltando por el mar Me acaba de rayar a la muerte Vale Entonces hay un jugador Pero yo antes de luchar contra él Me gustaría enchufarme esto Para tener la mayor de las ventajas Cuando empiece el enfrentamiento Ya me ha visto tío Pero que vista tiene el cabrón Antes de que haya disparado También me gusta un poco hablar Llevo unos cuantos días también Sin comentar los vídeos Y es algo que Quieras o no También requiere práctica Amigo lo siento mucho Soy un puto psicópata Soy un joker A mi me sabe muy mal Que tú no te esperarás esto Pero es lo que hay Te meto un guantazo por aquí Te meto otro Vale Hacemos así ¿No está aquí dentro? ¿Cómo? 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 Ey, ey, ey Bueno, he abierto hasta el mapa Estamos jugando al Tetris A ver Un segundito Que me tome esto Tranquilamente Porque estoy escuchando granadas Y tengo miedo Miedo en el cuerpo Tengo ahora mismo No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Tengo la mejor arma del juego No me lo puedo creer Bueno, está la Dragon ¿No? Está la escopeta de Dra... Uy John Wick Está la escopeta de Dragon ¿Cierto? Porque la escopeta de Dragon También es un arma Que a mí me llama la atención Porque es buena Pero no me gusta Porque su estilo de juego Insisto Ya no es tan agresivo Es más de La usa Si una vez la has usado ya Tienes que ir a dormir Finalmente me había dejado minis Yo lo sabía yo En el... En el... En la parte más trasera De mi cerebro Había como un espacio pequeño Que decía Magic, magic, magic ¡Pimba! ¡Ay! Qué poquito ha faltado Oye, este tío Es el típico Que vais a parar desde lejos Con la finalidad De quitarme 15 Que yo luego No voy a poder regenerar Pero no sabe Entonces me está jodiendo Por joder, ¿no? Bien, bien, bien Es solo para saberlo Para tenerlo controlado Y si hacemos una cosa Y si lo que hacemos Es básicamente rodearle Para que... Guau, es que de verdad Estoy muy contento, chicos Que ya no puedo expresar suficiente Lo que se viene con los vídeos Porque es que Ya no es No, chicos, ahora me apetece Subir muchos vídeos No, es que ahora puedo hacerlo, tío Llevo como un mes sin poder Hacer lo que quiero hacer Y ahora, toma, tonto Es que tanto asomar Tanto asomar, tío Pues bueno, pasa lo que pasa, tío El que sube como coco Cae como palmera Aunque el dicho sea al revés, tío Y más valen 100 cocos en mano Que 1000 volando, ¿no? ¿Qué? Bueno, eso Que a lo que voy es básicamente Eso Que ahora ya pudo Me siento libre, tío Siento que mi jugador pesa menos, tío Os lo juro Y también siento que Que soy un manco, ¿eh? Pero bueno Lo vamos a ir practicando hasta arriba Tengo un guantazo por aquí Hacemos así Vas a subir Ok, doble dit Encerramos No lo he encerrado Lo vuelvo a encerrar Me ha metido un tortazo Ah, el tío, el tío Ahora vas a mear, ¿no? Venga, otra tonta por aquí Estás a una bala Y ahora editamos el cono Una, dos Y a tomar por culo ya Es que, Chris O sea, tu estilo de juego Me parece cuanto menos Una mierda Así que te voy a hacer un baile Que yo creo que te va a resonar Venga, tomar por culo Perdón, perdón, perdón Uy, qué tóxico, ¿no? A veces sí, sí, sí Lo justo, ¿eh? Pero con los que son tóxicos Con su manera de jugar Con los otros no No pasa nada, Chris Yo creo que algún día También, pues bueno Acabarás jugando de alguna manera Que no dé tanta lástima Entonces Joder, ¿qué me está pasando? Tú tranquilízate, ¿no? Magic A ver, a ver, chaval Tranquilo Fiera Es que me da mucha rabia Que se pongan en un cubo Y se pongan a disparar, tío Y ahora este tío está esperando A que me... ¡Ah! Justamente estaba diciendo eso, tío Estaban esperando a que me dispararan Pero no lo van a hacer Porque voy a hacer así Pim, pam Tranquilitamente Rápido Me va a dar tiempo Sí me da, sí me da, sí me da Claro que me da Me tomo el kit Mira, mira A todos los espectadores, ¿eh? Estaban esperando el momento exacto De que alguien me jodiera Justo antes de poder gelearme, tío Porque me ha dejado un low El cabrón spameando con la P90 Y spameando lejos Vale Entonces ¡Ey! ¿En serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué haces aquí? ¿Se vergüenza? Uy, yo no tengo un... No tengo mucho lado de ganar aquí, ¿eh? Yo no sé yo si... Yo no sé yo Yo no sé yo Yo no sé yo No sabes tú ¿Quién sabe entonces? Si no sé yo y no sabes tú Mira, pam, pam ¡Hostia! ¿Con qué me ha metido, bro? ¿Con qué me ha metido? Viene otro Viene otro con las mierdas Esas que vienen en buena mierda Estoy jodido Y acabo de meterlo En una situación comprometida, tío Es probable que mi partida Se acabe aquí, ¿eh, amigos? Pero no pasa nada Vamos a verlo todo para que... Uy, 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 uy Se nos complica esto, ¿eh? Uy, qué bien Como un buen editar Con esa escopeta, tío Dios, qué mal has tenido Y jugar, joder A ver, a ver, a ver, a ver No, no te voy a dejar Que me mates tan fácilmente Yo lo siento mucho Me estás siguiendo, ¿verdad? O sea, hay un loco Que me estás siguiendo Me cago en la madre Que te paré un día por la noche A las 4 de la mañana Justo antes de que saliera el sol, tío Por favor Véntete por aquí Tranquilito O sea, si yo salgo vivo de aquí Todos sabemos que me merezco un me gusta, ¿no? Pero como estoy Haciendo vida Con un escopetazo Le disparo al otro por detrás No quepo, no quepo Soy un cabezón Soy un cabezón Me voy por el otro lado Esto es mío Edito, edito Madre mía Esto parece que estoy haciendo Un mapa de edits, tío Estoy alucinando ahora mismo, ¿eh? Estoy alucinando Alucinando, alucinando, tío A ver Torta por aquí No puedo No voy a poder hacer mucho, ¿eh, amigos? Joder Bueno, ¿qué está pasando, tío? Si salgo vivo de aquí Un me gusta, ¿eh? O sea Os acabáis de comprometer Verbalmente Al estar viendo esta parte del vídeo O sea, me da igual Si habéis firmado el contrato o no Pero Me gusta si salgo vivo De esta zona De guerra, tío Me llevo esto por aquí Soy como una rata roedora ahora mismo Reeditamos esto Entro por aquí Tranquilamente Me voy por el otro lado, chavales ¿Y si me meto en la arena, tío? A ver Espérate, espérate, espérate Estoy escuchando todavía Es que aquí es absurdo Que me meta, ¿no? Si me meto aquí Puedo romper las paredes Vamos a probarlo Vamos los dedos Nada Esto Lo hice en un vídeo con Greg Pero yo creo que Que lo han parcheado, ¿eh? No, creo que de hecho Esto no No se puede hacer Con tan poca velocidad No se necesitas correr Bueno Creo que voy a salir vivo, ¿eh? O sea, creo que el me gusta Lo vais dejando ya, ¿eh? A ver Que voy a salir vivo Y me voy a matar el que tengo enfrente, ¿no? Así que ya que está Ya que está a punto de hacerlo Le vamos a ayudar Estoy aquí, amigo Sí, aquí El tondito que acaba de disparar A 100 de vida A 100 Ojalá a 100 A 60 de vida Bueno, me meto en la arena Yo no quiero saber nada Es que no tengo nada O sea, ¿qué hago? O sea, sinceramente Soy una mierda ahora mismo Soy una pelota de ping-pong, tío Miradme Cabales, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo es eso? ¿No se ha renderizado? Está ahí No me lo puedo creer esto Y entonces ¿Qué hacen? Esto no me cuadra Esto es una trampa, ¿eh? Efectivamente Es una putísima trampa, tío ¿Pero cómo va a estar ahí bugueado eso? ¿Y si puede picar, tío? Qué falso Oye, amigos ¿Qué coño hago? O sea ¿A qué juego, tío? O sea, decidme en los comentarios ¿Qué haríais en este momento, tío? Porque, claro Estoy un poco preocupado La definición es preocupación De lo que No, no puede ser que Arriba, de verdad Yo qué mala suerte tengo, tío Chavales, que yo quería ganar Tío, quería ganar la partida No voy a poder Quiero ganar la partida No voy a poder ¿Por qué? Míralo, míralo, míralo Y si le Tengo 38 Espera, espera, espera No me lo puedo creer Si esto me sale Soy San Lucano Vale, vale, vale Está una bala, está una bala Está una bala ¿Dónde está? Nada, tío Es un Salting Banky, tú ¡Mierda! No tengo más ¡No! Uy, 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 uy No sé dónde está pasando La zona ¡Mierda! Bueno, estoy dentro No, me va a ver Me va a disparar desde arriba Venga, venga Piquea, 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 piquea Pikachu, Pikachu, Pikachu Charmander ¿Pero qué está haciendo? No lo ha hecho ni él Ahí, ya me ha pillado Me ha encontrado, me ha encontrado Haz algo, por favor No te quedes ahí No te quedes ahí Sacamos escopeta A ver, a ver, a ver Pimba 28 Esto es un videojuego Ahora mismo de De rompecabezas Es un puzzle que estoy jugando ¿Qué está pasando, tío? De verdad Que partida más surrealista Es que no tengo nada No tengo materiales No tengo vídeo No tengo absolutamente nada, tío Hostia Igual Venda sí tenía, ¿eh, amigos? Me acabo de dar cuenta De que Venda sí tenía Tranquilos Tranquilos Voy a hacer una cosa Me las tomo aquí Me las tomo No, no, no No sé qué estoy haciendo, tío Me voy, me voy Me voy a ir tranquilito Voy a buscar un arbusto Y me las voy a tomar Pues como aquel que se tomó la venda Tranquilo, ¿no? Tampoco, sin más Sin vueltas de hoja a la manzana ¿Cómo? Oye, chicos Estoy un poco raro, ¿eh? Estoy como muy motivado Y tengo muchas ganas de subir vídeos Pero siento que me están dando pal pelo, ¿no? ¿O qué? O es un poco el hecho de que es la primera partida Y no me acuerdo exactamente De cómo es el proceso de lutear y demás Porque es que no tengo nada, tío Por muy bien que yo O sea, no me siento tan mal mecánicamente, ¿eh? Me siento más bien mal A nivel de que no sé cómo se juega el juego, tío La mecánica no se pierde Eso es como montar en bici Pero Pero el sistema del juego Yo ahora, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cuál es el procedimiento En esta partida para ganarla, tío? ¡Hostia! Eso me puede dar la partida ahora mismo, ¿eh? Como yo consigo matar A la skin de galleta Que casi me la jode dos veces seguidas Porque es el mismo que me la ha liado En Salty Towers, ¿eh? Ahí cuando ha venido con Con el cristal ese Y luego cuando estaba en el puente Es la misma skin de la galleta Como yo consigo matar a ese hombre Un like se queda corto O sea, os tenéis que meter Con cinco cuentas distintas Y meter me gusta Como mínimo, vaya Porque es que si no Ya me explicarás, tío A ver Bueno, sí 130 de madera Ahí el final de la partida Círculo final Hostia, están aquí arriba justo No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Hay minis! ¡Hay minis! ¡Hay minis! Todos quietos Como hay un tío con sniper por detrás Verás la broma No me quiero quedar quieto Bueno, a ver No me quiero quedar quieto Pero no me lo puedo tomar tampoco ¿Sabes? Joder He tardado un minuto En tomarme dos minis A ver Si yo viera ¡Oh! Hay alguien en el arbusto No me lo puedo creer ¡Qué ratón de cola larga! Ven aquí Teneces la muerte más trágica del mundo A tomar por culo Hay dos ¿Había dos en el arbusto? ¿Qué? Había un team Nada, estoy jugando Contra un equipo de cuatro De cuatro champiñones, tío ¿Por qué? ¡A tomar por culo la galleta! ¡A tomar por culo la galleta, tío! ¡Se lo merecía! ¡Hostia, qué bien! ¡Vamos! No me puedo creer Que me haya cargado la galleta, tío No me lo podría yo creer En ninguna de estas vidas Ni en esta ni en la siguiente, tío ¡Qué fuerte, tío! La galleta a tomar por culo ¿Y tengo material? No, señor No puede ser Bueno, material tampoco tengo mucho A ver Si yo cogiera dos minis En lugar de... No, ya viene el otro No, no, no Venga, ya, no Venga, ya, no Venga, ya, tranquilo Tranquilo, tranquilo Oportunista, tío Ha venido justo Y estoy... Que necesito un poquito de tiempo Por favor, no me mates No, 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 no Pero ¿cómo me vas a matar en el aire, tío? Una escar dorada, tío Bala suerte, tío ¡Qué mala suerte, tío! ¿Cómo me vas a matar con una escar dorada, tío? Si no llega a tener ese arma No me mata en el aire, tío 12 kills Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, chavales Let's fucking go ¿Cómo?